Desde Nubia Cano, Sinaloa, México Compositor Primerados Y uno de los mejores acogionistas del planeta Casa 100% El humilde hasta la Correa de Morachi Demosle la bienvenida como el 0S Al señor Nacho Hernández Y sus amables del norte Por ella quien gasta siendo Por ese río Por ese río Señor alto navegando Mando buscando Mi patadillo La señal yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Por el delito Que te has pulido Música Música Volaron los caminones Volaron muy lejos Por la calzada Música Faltaron los animales Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Música